... ¡Venga Ricardo! ¡Eso, eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos Ricardo! ¡Otra vez abajo! ¡Eso! ¡Otra vez abajo! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez abajo! ¡Ese volteó! ¡Lch! 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 Condúcelo. Otra vez la misma Abajo, ya le dolió abajo Ya le dolió abajo Uno, dos, tres Uno, dos Vamos, vamos Le dolió abajo, Ricardo Abajo le dolió Eso Eso Otra vez, claro Uno, dos, tres ¡Oye, oye, 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 oye ¡Sigue, oye, 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 oye ¡Oye, oye, 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 oye ¡Venga, amiga! ¡Céalo! ¡Eso! ¡Otra, otra, 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 Ricardo! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra, Ricardo! ¡No! ¡No le pegó! ¡Ay! ¡No, no le pegó, no le pegó! ¡No! ¡No le pegó! ¡No le pegaste! ¡Vamos! ¡Vocéalo, Ricardo! ¡Puedes armar, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos! ¡Sabes armar! ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, la patada! ¡Están oliendo abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, nueve! ¡Otra, abajo! ¡Pincha! ¡Gancho, gancho! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Están oliendo la loja! ¡Océalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos! ¡Océalo! ¡Otra, abajo! ¡Otra, abajo! ¡Otra, abajo!